¿Cuál es la meta de la verdadera educación? El sociólogo británico John Ruskin dijo que la meta final de la verdadera educación no es hacer que la gente haga lo correcto, sino que disfrute haciéndolo. No sólo formar personas trabajadoras, sino personas que amen el trabajo. No sólo individuos con conocimiento, sino con amor al conocimiento. No sólo seres puros, sino con amor a la pureza. No sólo personas justas, sino con hambre y sed de justicia. Esto es el espíritu universitario. UCAM. ¿Cuál es tu espíritu?